¡Hola, hola, hola a todos! Familia Hexatron, qué gusto saludarlos, qué gusto iniciar la semana con este paraíso hermoso, el circuito de mar y tierra, para comenzar la semana número 19. El día de ayer el equipo de los famosos recibió un duro gol, la eliminación de Eric Alejandro Showtime a mano de su compañero Dave Zappel. Pero no todo es negativo para el equipo de los famosos, porque hoy, comenzando la semana número 19, regresan al equipo de los famosos Jacobo García y Javier Cintrón. Norma Palafox, la semana 18 fue una semana difícil para ustedes. El equipo de los contendientes selló la perfección, pero salió tu liderazgo natural en la semana 18. Toda la familia Hexatron pudo ver esto. ¿Cómo te sentiste con ese rol? Aupando, hablándole a cada uno de tus compañeros y en algunos momentos regañando. Yo creo que la verdad que lo decía inconscientemente, lo único que quería era aportar, ayudar al equipo. Y así no era en puntos, pues tratar de levantar el ánimo, de que no perdiéramos el enfoque. Sabíamos que iba a ser una semana complicada, difícil. Estaba jugando mucho el rol de la mente en toda esa semana, con cada uno de nosotros. Y bueno, mi intención era aportar eso, transmitir eso que me ha dado en la vida mi experiencia de jugar en equipo. Y bueno, quería aportar esos pequeños detalles y ayudarlos un poco. Ya no hallaba qué hacer, ya no sabía cómo hablar. Pero bueno, esto es parte de él y creo que lo hablamos y lo dijimos. Y fue una gran lección para el equipo de un famoso. Un momento de hablar con el equipo de los contendientes, Andoni García. Es difícil llamarte reemplazo. Durante la semana 18 cerraste dos circuitos. Arma fundamental, pulsera de velocidad, uno de los goleadores en el exasoccer. ¿Cómo te sientes para comenzar esta semana 19? ¿Qué análisis haces hasta el momento? Bueno, pues la verdad creo que he llegado la semana que era. No me puedo quejar de nada, mi equipo lo ha dado con todo. Afortunadamente se me ha dado la puntería. Y nada, sigo enfocado para tratar de seguir mejorando los circuitos porque no es fácil llegar de cero, de no estar haciendo prácticamente nada, a correr estos circuitos con estos monstruos que son unos atletas increíbles. Así que a seguir trabajando duro para aportar lo máximo posible para mi equipo. Andoni, ¿no conoces este circuito? No. Seguramente muchas expectativas. ¿Qué has visto en el show de lo que es el circuito de Mar y Tierra? Bueno, pues mucho respeto. Me han dicho que aquí cuando la marea está bajita hay que tenerle respeto, como a todos los circuitos. Pero bueno, afortunadamente siento que el agua es uno de mis fuertes, así que trataré de hacerlo lo más rápido posible, con cuidado siempre, y a ver si podemos aportar los puntitos el día de hoy. Horacio Gutiérrez Jr., han pasado unos cuantos días desde aquel duelo de eliminación contra Rafael Soriano. Tienes una sonrisa plasmada en la cara desde entonces. ¿Qué ha sucedido durante todos estos días? Freddy, pues obviamente el día de eliminación fue un sabor como agridulce, la verdad, porque pues no nadie quería irse, y especialmente aquí entre nosotros los azules quería que los dos se quedaran, o sea, entre yo y Rafa. Pero al final alguien se tuvo que ir, y no, creo que el equipo, todos respondimos muy bien, respondimos fuerte, y creo que lo demostramos esta última semana, y venimos con esa misma energía esta semana. A lo que venimos el día de hoy, comenzando la semana número 19, el equipo que gana en el circuito de mar y tierra, el que llega a 10 puntos, se llevará, irá, a la fortaleza. Ha llegado el momento de explicar el circuito de mar y tierra. Todo comienza con la tirolesa que llevará a los atletas al mar. Deben pasar cinco plataformas antes de llegar a la orilla. En la cuarta plataforma conseguirán una trampa de agua. Allí deben trasladar dos esféricos hasta la parte delantera. En la última plataforma deben derribar un tótem con la bola gigante, luego una rastrera y llegarán a la puntería. Cuando lleguen al área de la puntería, deben colocar en posición correcta todas las piezas disponibles del rompecabezas. Un total de ocho piezas. Y posteriormente deben derribar todos los tambores que corresponden al color del equipo del atleta y, por último, el tambor que tiene dos colores. Para esto deben usar los sacos de arena. El primer atleta que complete las dos etapas se llevará el punto y el primer equipo que llega a 10 puntos se llevará la victoria. Circuito explicado. Todos los atletas están a disposición. Estamos completos. Las pulseras de velocidad no están en juego el día de hoy. Hoy la batalla es por la comodidad, por la fortaleza y solamente queda decirles concentración entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón! ¡Esto es Hexatlón!